Esta mañana un tren de la empresa Ferrosur se llevó a su paso un tráiler de carga pesada, esto a la altura del cruce de la carretera que conduce a Ciudad Industrial Chicotén Caldós de la ciudad de Huamantla. Testigos de los hechos indicaron que fue la imprudencia del conductor del tráiler lo que ocasionó tan aparatoso accidente. El vehículo pesado que estuvo involucrado fue un Thornton con placas de circulación 642 AJ7 del Servicio Público Federal. El conductor de la unidad se dio a la fuga y ocasionó también daños a dos autos con afectaciones menores, así como una cámara de videovigilancia del municipio de Huamantla. Al lugar arribó la aseguradora la cual cubrirá todos los daños ocasionados. El ayuntamiento de Huamantla descartó que un tráiler haya aplastado a una mujer, sin embargo indicó que sí se le ocasionaron daños a la unidad que esta conducía. La femina fue trasladada al Hospital General de Huamantla con lesiones menores y con una crisis nerviosa. Los testigos de los hechos señalan que el tráiler fue el culpable de este aparato de accidente que afortunadamente no dejó vidas que lamentar. Para Versus, Viridiana Salazar.